La gente te dice, señores, pongan al país por encima de ustedes, tenemos que poner al país por encima de nosotros. ¿Vas a ser candidata a presidenta en 2023? Porque te escuché eso. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Confirmado. Confirmado. No, qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Yo lo había de costadito, con una tal Ivana Viale. Creo que no solamente la Argentina necesita una modernización inclusiva, un capitalismo competitivo, una capacidad de terminar los planes porque la gente tenga un plan de vida, terminar con el plan eterno de la pobreización para que tenga un plan de vida. Necesitamos realmente tener una economía que fluya y para eso hay que bajar impuestos, regulaciones. Pero además de eso, que es lo que yo siento que para mí es muy importante, es que hay que tener actitud, hay que aceptar el desafío, hay que ser valiente. La valentía va a ser la característica más importante de la elección que viene. Porque los programas, casas más, casas menos, todos los de Juntos por el Cambio, podemos pensar cómo cambiar el país para ser un país competitivo, con empresas, sin estados feudales, sin corrupción. Ahora, después hay que hacerlo.